¿Por qué no hay Quidditch en Hogwarts Legacy? Si has estado atento a las novedades del juego de Harry Potter, seguro que sabes que no podremos jugar al Quidditch. Los motivos reales no se saben, pero en el juego nos los explica el propio director de Hogwarts, Phineas Nigelus Black. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. Así que ya lo sabes, una grave lección tiene la culpa. Una pena, porque hubiese molado mucho poder disfrutar de un partido de Quidditch. ¿Quién sabe si lo meten con algún DLC?